El trabajo, ¿por qué quiero escapar? 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 ¿A quién vamos a ir a ver hoy? Vamos a ir a ver a Muertepu y a Stereo Animal Dos buenas bandas chingonas ¡Morale! Se fue ¡Morale, chingados! ¡Morale, chingados! ¡Pasó papi! No, era así... No, era así... Con un reglazo sobre la mesa de quien está jugando, cortamos y ya empieza la live session Ahí está chido, ahí vamos a poner un sangrecito a la mesa, ¿no? Así como reglazo... Sí... ¡Ah, ya estás grabando! ¡Ah, ya estás grabando! ¡Ah, ya estás grabando! Y estamos aquí para... Estamos aquí... ¿Para qué estamos aquí hoy? Para el release del álbum de Muerte Tú ¡Qué buenas tardes! Estoy buscando la nota en la revista Barbie ¡Ja, ja, ja! ¡No veo! Pero ya salió una nota en la revista Barbie ¡Muy bonito! Hoy vamos a tener toquín con la Stereo Animal aquí en la Bestia Y nos estamos preparando ahí, poniendo la batería Bueno, ya llegó rápido No, no me he llegado Fue a la casa... Voy a agarrar mi spray ¡Ja, ja, ja! Fue a la casa por los platillos y lo que falta de la batería Y nosotros pues ya estamos aquí listos Estuvimos en la radio ahorita, presentando el álbum Y ya estamos listos Yo estoy emocionada ¡Ah! Tantos... Tanto tiempo de trabajo Pronto cinco foros sols llenados Muerte Tú Esperemos que sí, mínimo un vampire ¡Sí! ¡Vampires! Sí, eso sí Hoy es el día de nuestro release Estamos aquí en la Bestia Yo estoy muy feliz Ya después de un año Sale nuestro disco Nos costó bastante Nos costó bastante Lo hicimos todo nosotros La grabación La producción la hizo Roberto Si se quieren producir vayan con él Y... La verdad estoy muy feliz por el trabajo que hicimos Espero los abrace como me abrazó a mí en todo momento Es mi felicidad, es mi tristeza, es mi enojo Es todo lo que pasé por un año Por años Ahí les va Espero les guste Les paso a Alexa ¿Pueden hacerme una pregunta en específico? ¡Sí! A mí me... sí A mí me ha encantado todo lo que ha pasado con este release Porque creo que lo hemos hecho con gente súper chida Con gente que ama mucho el proyecto Que nos ha recibido súper bonito, súper bien Y... Bueno... Luego eso no sucede tanto en la industria musical Entonces... Creo que es muy lindo contar con gente que de verdad te apoye Porque le gusta el proyecto Porque... De verdad... este... Quiera colaborar contigo Y hemos tratado de mantenerlo así Lo más DIY posible Haciéndolo chingón pero DIY Entonces... Estamos muy contentos de llegar a este punto Y... Seguro al rato se va a poner de huevos Entonces... ¡Véanlo! Rojo y negro Así Como este estilo de tatuaje así Se ve bien verde Y en la otra mano van a ser puras líneas Así... Rojas Una pura roja y la otra toda negra y roja ¿Te salieron las del iceberg? Sí ¿Las de las palmas? Estos son los que más que me dolían ¿Pero te lo hicieron la máquina o el handphone? Máquina Sí, luego te lo hacen el handphone Dicen que el handphone duele más, ¿no? No... Este... ¿Sí? Porque va punto por punto por punto Ah, y este... Y la máquina es... Dando 40 tatuajes Qué chido Digo 40 tatuajes Es un perrito Eso luego ayuda mucho de... De poner mientras están hablando y así Justo Digo 40 tatuajes ¡Vo! Digo 40 tatuajes Aquí ya está es muy cortada Lukan Pues eso Muy bien Ahí está Lo logramos Un encendedor de loxo porque no puede faltar Cosas para escribir Como un sharpie y una pluma Un delineador de lápiz Un delineador de labios ¿Lápiz? ¿De lápiz? Un Un labio rojo Que tiene negro porque lo combino Un encendedor del 7 Porque también no puede faltar De diferentes convenience stores Este es un encendedor Pero electrónico Varios encendedores Unos Audífonos de cable Ah, si prende Pues si, si prende Una tarjeta de puntos deloxo Que no puede faltar Esta la conseguí en Hermosillo Sonora Pero la puedes conseguir en todos los lados de la república Es que hoy traemos bolsa de toquín Entonces es fancy Fancy bolsa Ay, mi inhalador Ups Es una bolsa fancy Pero este es mi monedero gigante Y está lleno de tonterías Tengo muchas monedas que no sirven Y aquí tengo monedas que sí sirven Una No, traigo mal, traigo Bueno ya Y ya De este lado tenemos Stickers y merch De Muérete Tú Y las fotos Y los rollos de Muérete Tú Los originales del álbum Porque hoy sale Nuestro álbum Es nuestro release Aquí en La Bestia Y por eso estamos aquí reunidos Y estoy haciendo un What's in my bag Porque Porque no Y pues bienvenidos ¡Ya llegó Polo! Polo nos ayudó a grabar todo el álbum Hola, hola Lo grabamos en su casa De hecho el álbum Un agradecimiento especial para Polo Un aplauso ¿Cómo estás Polo? Bienvenido Pobre, bien rico Y ya Es todo Tengo también una lidita con una La mariposa ¿Y ya? ¡Hasta vamos! ¡Hasta vamos! ¡Puey! ¡Gracias! 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 Esta canción se la dedicamos a nuestra bella Sibulu. Como se pongan palabras, pero gracias, gracias a Muerte Tú por invitarnos a ser parte de este evento tan importante que es el estreno de su disco. ¡Gracias! ¡Gracias a Muerte Tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Muerte Tú! Este es un día de celebración. Estoy muy feliz. Aquí están muchos de mis amigos, mucho de mi familia. Estoy muy feliz, esto es un día para estar felices y para celebrar todo el trabajo que se ha hecho durante un año, casi dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!